Cuando pensamos en desarrollar un vino que fuera emblemático de Mascota Vineyards, nunca dudamos que el Cabernet y el Malbec iban a ser parte de este blend. El expertise logrado con estas variedades nos indicaban que era el camino correcto. Con Unánime el tiempo nos dio la razón. Si bien Unánime ha recibido muchos premios y logros internacionales, creo que lo que más recuerdo es un trofe internacional que ganó Unánime en un evento que se llama The Canter Wine Award. Este es un evento que se realiza en Inglaterra todos los años. Y que reúne más de 17.000 muestras de diferentes países. Es un tremendo orgullo cuando uno viaja a encontrar Unánime en diferentes lugares del mundo. En países tan exóticos como Singapur, como Laos, como Filipinas, como India. O tan exigente como Suiza, como Suecia, como Inglaterra. Hoy Unánime es el vino de alta gama más vendido en el mercado más importante de Argentina, que es Estados Unidos. Hoy Unánime es el vino de alta gama más l coserán de las series de frescas. Así que sólo recibimos una parte de los átipas de las tierras de los multiplier.